Y luego le iba a sacar y dije, no está, esta cosa se me perdió por dentro, ¿yo qué voy a hacer? Si eres virgen, puedes utilizar la copita menstrual. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video vamos a hablar de un tema que no suelo tocar mucho en el canal, pero que también es importante hablarlo. Les voy a contar mi experiencia con la copita menstrual. Que esto no es pago, ni es promoción, ni me la mandaron, pero quería hablarles de esto. Que de hecho les iba a hacer un video de Instagram TV, pero siéndoles muy sincera, no me iba a dar la vida para contar todo en tres minutos. Entonces preferí contárselos acá con todo el detalle del asunto y responder varias de sus dudas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, para resumirles un poco mi historia con la copita, yo era de esas mujeres que decía, esa cosa no funciona, además qué asco, el olor. Yo tenía un montón de prejuicios al respecto y siento que el hecho de haberla usado me ha ayudado bastante a conocer muchísimo más mi cuerpo y entender cómo funciona toda la cuestión del ciclo menstrual. ¿Saben? Porque siento que hasta el momento hay muchas cosas que desconocía y que no sabía que desconocía. Para las que no lo sepan, les muestro esta es mi copita. La copita menstrual es una alternativa para tu periodo. Es algo así como las toallas o los tampones, pero con muchísimos más beneficios para tu cuerpo. Esto está hecho de silicón médico, entonces no tiene nada que pueda alterar tu zona íntima, a diferencia de los tampones o las toallas que tienen una cantidad de químicos que hacen que, número uno, huela mal, así tengamos la mayor higiene posible y también hace que nuestra zona muchas veces se reseque o presente infecciones porque absorbe no solo nuestra sangre, sino que también, sobre todo con los tampones, nuestra flora vaginal, que es súper importante que eso esté donde debe estar. Entonces, este artefacto bello de aquí no absorbe tu sangre, simplemente la recoge. Les voy a decir cómo se utiliza, si duele, si no duele y mis tips que he encontrado que me han ayudado bastante a utilizarla y hacer que todo el proceso sea menos traumático. He visto que hay personas que tienen una mala primera experiencia y de ahí dicen no la voy a volver a usar y recuerden que las primeras experiencias de casi todo suele ser incómodo, entonces no se afanen. Les voy a decir cómo funciona. Yo la compré con esta tacita de acá, que es una ollita esmaltada, que es súper importante que tengas una aparte porque esto lo tienes que esterilizar el primer y el último día de tu periodo, entonces esto no debe quedar sucio ni debes guardarlo con residuos ni nada de eso y es importante que utilices una ollita que no suelas usar para cocina o para otras cosas, entonces yo preferí comprar una específicamente para esto. Yo pongo herpir el agua, cuando ya esté hirviendo meto mi copita de 5 a 7 minutos, no más porque esto es silicón y se puede derretir, entonces no la dejes mucho tiempo. Y una vez que está limpia, número uno, hay muchas formas de ponértela, entonces puedes buscar la más adecuada para ti. Yo lo que hago es doblarla así y una vez que está doblada la meto. Pero esto, como es silicón, hace un poquito de fricción y hace que sea un poquito incómodo a la hora de ponértelo, entonces lo que vi que recomiendan justo en la página donde yo la compré, es utilizar un poquito de gel lubricante a base de agua, lo pones en los bordecitos y esto va a hacer que se deslice supremamente fácil. Entonces, tú la tienes así dobladita, lo que haces es introducirla y una vez que ya está dentro, se abre y va a quedar así. Esto tiene que quedar completamente dentro, no tiene que quedar ni la mitad por fuera. Y algo que es importante es que esto se adecua a tu cuerpo, entonces, ¿qué es lo que pasa o cuál es el mayor susto que yo también lo tenía antes de comprarla? Y es, esta cosa se me va a quedar metida dentro. La primera vez que yo la utilicé, yo me la puse y lo que hice fue, ya sabía que estaba abierta, hice pequeñas contracciones y también hice algunas sentadillas que recomiendan hacer eso para que se adecue a tu cuerpo. Y dije, ok, la dejé un momento y luego le iba a sacar y dije, no está, esta cosa se me perdió por dentro, ¿yo qué voy a hacer? Pero no se alarmen. Algo que de verdad les recomiendo es, no se estresen, porque cuando ustedes se estresan, el cuerpo se tensa y el canal vaginal va a intentar como subirla un poquito, entonces va a ser muchísimo más difícil que la encuentre. Entonces yo con delicadeza empecé a intentar buscarla y lo que hice también fue como empujar un poquito hacia abajo, algo así como cuando van a hacer del dos en el baño, bueno, algo así. Entonces hice una pequeña fuerza y me di cuenta que esto bajó y ya lo pude encontrar. Algo que recomiendan mucho, que este es otro tip súper bueno si ustedes quieren usarla, una vez que la introduzcan pueden mover el localizador de acá para saber que está completamente abierta, porque una vez que ustedes la meten, ella hace un sellado hermético, que es lo que no permite que nos manchemos. Aún así la primera vez que yo la utilicé, me puse un protector porque como soy nueva, no sé exactamente bien, entonces prefería no mancharme y utilice un protector. Pero esto a medida que vas aprendiendo a utilizarla y de que sabes cómo es tu cuerpo, no es necesario que lo haga. Entonces una vez que yo ya la tenía adentro, hice pequeñas contracciones para que ella se acomodara bien y que yo no la sintiera. Esto no debe sentirse ni cuando estás sentada, ni cuando corres, ni cuando caminas. Y en realidad siento que es muchísimo más fácil a comparación con un tampón. Miren, yo no he tenido muy buenas experiencias con tampones, los usé tal vez dos veces y por más de que intenté ponérmelo lo más adentro de mi ser, aún así sentía que estaba ahí. ¿Saben? Eso no pasa con la copa. Otro dato curioso que quiero contarles respecto a esto versus el tampón es que esto queda simplemente en el borde. Entonces no tienes que empujarlo, no se va a ir para adentro. ¿Qué no pasa con el tampón? El tampón lo empujas y llega casi hasta la cervix y era algo que yo no tenía ni idea. Así que en comparación el tampón es muchísimo más invasivo. La verdad, en mi experiencia personal no dolió. Simplemente como les digo, si a ustedes les incomoda, les recomiendo que utilicen lubricante o también he leído, que yo no lo he probado, es que pongan un poquito de salivo acá, obviamente cuando esto esté limpio, para que sea mucho más fácil que entre. Ahora, ¿cómo se cambia? Una vez que ustedes ya tienen un tiempo con ella adentro, es recomendable que no pase más de 12 horas dentro de tu cuerpo y que cuando eres primeriza en esto, la cambies más o menos cada 3 o 4 horas para saber cómo es tu cuerpo y cómo funciona tu flujo. ¿Cómo la sacan? Que yo cometí este error, por favor, no lo hagan. Al principio lo que yo hacía era intentar jalarla, jalarla, jalarla hasta que se salía toda y eso duele y seguramente te va a causar incomodidad. Entonces no lo hagan. Lo que deben hacer es, número uno, encontrar el localizador. Que este es el susto de todas las mujeres. Entonces, la pueden sacar más o menos hasta la mitad y una vez que ya la sienten por fuera, deben romper el vacío porque esto está sellado herméticamente. Entonces, pueden empujar con un dedito despacio, esto lo tienen que hacer muy delicadamente y luego la sacan. Lo que está acá simplemente lo vacían en el sanitario. Luego, lo que hacen si están en casa es juagarla porque esto debe quedar limpio antes de que te la vuelvas a poner. Entonces, la juegas en tu lavamanos. Luego, yo siempre lo hago, es poner un poquito de lubricante y volverla a poner y eso es todo. Ahora, ¿cómo haces si estás en un baño público? Simplemente les recomiendo cargar una botellita de agua, que creo que es muchísimo más fácil. Entonces, la retiran, depositan lo que hay en el sanitario y una vez que ya la tienen vacía, la juegan con su botellita de agua y la vuelven a poner. Creo que esa es la mejor opción para cuando saben que no van a estar por mucho tiempo en casa. Entonces, pueden cargar su botellita de agua y ya, eso es todo. Les voy a contar algo personal. Yo, sinceramente, le tenía mucho asco y era de esas mujeres que le tenía muchísimo fastidio al periodo, sobre todo por el olor, porque yo decía, por más de que yo intente limpiarme y cambiarme la toalla constantemente, así yo me intentara cambiar la toalla lo más frecuente posible, aún así sentía que olía feo y a mí me incomodaba muchísimo. Entonces, ese era uno de los prejuicios que yo tenía con esto. Yo decía, pero eso ahí reposado debe oler horrible y no, la sangre del periodo no huele mal. Lo que hace que huela extraño es el contacto con todos los químicos que tienen los tampones o las toallas higiénicas y otra cosa es que la sangre, al estar en contacto con el oxígeno, pues va a tender a descomponerse, que es lo natural. Entonces, eso es lo que hace que huela feo, pero la sangre acá, como no ha entrado oxígeno a ella y tampoco está en contacto con nada, no va a oler mal, de verdad. Se los aseguro porque era algo que a mí me tenía como... Otra cosa es el precio. Esto cuesta alrededor de 25-30 dólares. Es el precio que yo he visto en las copitas, pero en comparación a todo lo que gastas comprando tampones o tallas higiénicas, créanme que se ahorran muchísimo porque esto les puede durar, si la cuidan bien, hasta 10 años. Y es una ayuda excelente para el planeta para dejar de producir tantos desechos, entonces sí se las recomiendo. La verdad, a mí me ha gustado. Si eres virgen, puedes utilizar la copita menstrual y esto no tiene nada que ver con la virginidad. Es igual que utilizar un tampón. En realidad, si tú ya eres una persona que está menstruando, puedes utilizarla perfectamente. Si no te sientes cómoda, yo te aconsejo que hables con tu ginecólogo, con tu médico, para mirar si es recomendable que la utilices. Pero en lo personal, sé que la puede utilizar cualquier persona que ya tenga su periodo. También me preguntaron respecto a los métodos de planificación como la T o el anillo vaginal. Y en teoría tampoco tendría por qué afectar, pero para esto no quiero ser irresponsable. Sí prefiero que ustedes lo hablen con su médico, con su ginecólogo y que sea él quien les diga sí, puedes utilizarla. Esto también se los recomiendo si ustedes tienen alguna condición, como si tienen ovario poliquístico, o alguna cosa que les hace dudar el hecho de poder utilizarla, entonces sí, consúltenlo con un médico. Una vez que aprendes a utilizarla, porque como les digo, los primeros días es como no sé si me vaya a manchar, no sé cada cuánto tengo que cambiarla. Una vez que aprendes, ya con esto puedes caminar, bailar, correr, dormir, no pasa absolutamente nada. Otro tip que les quiero dar para no tener este tipo de residuos en el panty, es que en la noche, muy cerca a la hora de dormir, la sacaba, depositaba todo en el sanitario, la jugaba, me la volví a poner y ya me iba a dormir tranquilamente. A la mañana siguiente lo que hago es sacarla, depositar todo en el sanitario, jugarla obviamente y volvérmela a poner y ya con ella puesta me meto a la ducha. Porque de esta manera se van a fijar de que toda su zona quede completamente limpia, entonces no van a manchar ni la toalla con la que se están secando el cuerpo, ni el panty, ni absolutamente nada. En mi experiencia ha sido muy muy bueno el hecho de empezar a utilizar la copita. Tengo amigas que la aman, que la utilizan desde que eran muy muy jóvenes. Me parece interesante, así que no depende de la edad que tengas, siempre y cuando ya tengas tu ciclo menstrual. Bueno, tengan mucho cuidado de dónde las compran. Acá en Colombia lo que yo hice fue comprarla en Bloom, que la verdad me ha gustado bastante y sobre todo el Instagram, así no sean de acá de Colombia. Síganlos porque van a aprender un montón de cosas respecto al cuerpo femenino, a la menstruación, que creo que es bastante interesante saber eso y bastante importante también saberlo. No se fíen de copas que cuesten 5 dólares o 10 dólares porque no creo que les garantice que sea un buen producto y que sea un producto que no les vaya a causar ninguna, no sé, especie de irritación o de otras cosas en su cuerpo, así que tengan cuidado de dónde la compran. Obviamente cuando la van a esterilizar el último día, tienen que lavarla antes y una vez que ella ya esté completamente limpia, la meten igual como al principio, herven el agua, la dejan de 5 a 7 minutos y la sacan. Y tienen que fijarse siempre que los orificios estén limpios, que no queden con ningún residuo, que no queden con nada y ya, eso es todo. Esa es mi experiencia, quería compartirla con ustedes por si tampoco se han arriesgado a utilizar la copita menstrual o les da miedo, les da susto, no se les va a quedar perdida dentro de todo su ser. No se preocupen, ella se adecua al cuerpo de cada mujer. Tengan eso presente si la llegan a comprar, aprendan a utilizarla porque siento que es una alternativa increíble para el cuerpo y para el medio ambiente. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les sirva, que les guste. Si se me pasó algo, por favor, déjenme en los comentarios si tienen alguna otra duda. Yo no soy experta, no soy médico ni nada, solo les cuento mi experiencia, pero si tienen alguna otra duda y yo puedo apoyarlas a resolverlas, pues déjenlo en la cajita de los comentarios. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!